Siente la magia del Ganoderma con nuestro nuevo producto. Te presentamos, Greskin Collagen Dream. La bebida revolucionaria de colágeno que te mantendrá revitalizado en todo momento. Nuestra exclusiva mezcla de Ganoderma, colágeno marino, quinoa líquida, extracto de goji, jugo de manzana, aloe vera, espinaca, arándano y un exquisito sabor a fresa y frambuesa. Está diseñado especialmente para que puedas lucir en tu máximo esplendor. Todo esto en un solo sachet, listo para llevar contigo a todas partes. Incluyelo en tu rutina diaria para experimentar una apariencia fresca y vital. Greskin Collagen Dream. Siéntete mejor. Vive mejor.